En Guatemala hay aproximadamente 97 especies de murciélagos. Dentro de esas 97 especies, pues no solo existe el murciélago hematófago, como la gente conoce al vampiro, ¿verdad? Sino que también existen los que comen insectos, los frugívoros, los nectarívoros, los que incluso son cazadores. La actividad consiste en que vamos a tratar de divulgar las habilidades que tienen en la naturaleza los murciélagos y a qué se dedican. Vamos a tener muchas actividades, por ejemplo, manualidades. Vamos a hacer bolsitas con murciélagos, vamos a tener separadores, origami, bueno, varias actividades. También para niños va a haber cuentacuentos, un cuento que nos inventamos de murciélagos, ¿verdad? También van a haber títeres, entonces va a estar interesante. Todas estas actividades es para que la gente comprenda en el ecosistema cómo los murciélagos pueden, viven, de qué viven, qué hacen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!